¿Qué es la solución de Jerez? En Cádiz ha habido zonas donde se ha cambiado el pavimento, donde se ha permitido mantener el adoquín y se han establecido unas bandas de rodadura de asfalto para que pudieran pasar los vehículos y tiene una estética mucho más a la altura de la ciudad. Por lo tanto, entendemos que esto es una solución simplemente de compromiso, una solución que viene a paliar un problema, un parche, vamos a hablar así, pero nosotros creemos, y así lo haremos de cara a futuro, que hay que hacer una actuación completa, integral y a la altura de la ciudad de Jerez. Jerez no se puede permitir que para tapar un agujero se eche Alquitrán, Jerez tiene mucha categoría y lo que necesita realmente son actuaciones concretas, que además hay dinero, porque hay dinero de la Unión Europea, este proyecto podría entrar dentro de los fondos EDUSI porque mejora evidentemente la movilidad, la conectividad y está muy relacionado con los medios de transporte público. Y eso es lo que significa que el manáhostio le permitanочки y lo ponemos a la nutrición. Gracias.